Bueno Marcos, prácticamente lo mismo que le he dicho al míster, sobre todo te quedas con las sensaciones supongo del equipo más que con el resultado, ¿verdad? Sí, claro, el resultado en pretemporada es anecdótico, ¿no? Hay mucha diferencia de un equipo a otro, está claro, en edad, en nivel, en días de entrenamiento, ellos también llevan poco entreno, pero bueno, para ser el primer día hay cosas que apuntar, hay cosas que se han hecho bien, cosas que no se han hecho tan bien y para empezar creo que siempre está mejor ganar que perder, claro. Sobre todo la estructura ya parece que se ha visto algo de lo que queremos implantar en el terreno de juego, ¿verdad? Sí, lo poco que hemos podido trabajar en esta semana, lo poco táctico, a nivel táctico, ¿no? Porque siempre las primeras semanas predomina un poco el aspecto condicional y físico, pero bueno, las cositas que ya nos va incidiendo el cuerpo técnico, tanto el míster como Kevin, como Paul a los porteros, hemos intentado aplicarlas y creo que se han visto muchas cosas que pueden ser significativas y que pueden ser características de este equipo. La segunda división de la Federación Española está ya prácticamente a la vuelta de la esquina, queda cada vez menos, supongo que muy ilusionante el año, tanto para el equipo a nivel colectivo como para ti a nivel individual, ¿verdad? Sí, 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 al final a mí me ilusiona jugar fútbol y mientras más arriba lo haga pues me ilusiona más, por supuesto, me ilusiona haber dado un pasito más con el club, que bueno, sabes que tengo un... estoy muy identificado con ellos y personalmente, bueno, pues ya sabes que yo tengo ya muchos años, pero bueno, siempre hay cosas nuevas que hacer, ¿no? Y siempre hay cosas que demostrar y siempre hay cosas que mejorar y bueno, me siento como un niño. Eres el jugador más veterano de la plantilla, pero ya lo has dicho, ilusionado como un niño, ¿qué destacarías de este grupo, lo poquito que lo has visto? Bueno, todavía no lo conozco, no nos conocemos a fondo, ¿no? Al final parecen buenos chicos todos, la gente que ya estaba, la sé que son buenos chicos y los que han llegado, parece que no hay ninguno que saque los pies del tiesto, destaco por destacar su profesionalidad. Creo que la semana y media que llevamos trabajando no he visto una queja más allá de las quejas míticas de los futbolistas, pero no... hay siempre buenas palabras a los compañeros, no hay nadie que pague la frustración con el compañero y creo que es una buena piedra para sentar las bases de lo que va a ser un equipo, con mayúsculas. Se te ve ilusionado, creo que es algo que salta a la vista, pero quiero remarcar eso porque también lo ha comentado Raúl, todos los que formamos parte del CD Ibiza, creo que la palabra es ilusión. Sí, para mí la ilusión es el motor de mi vida y mi vida está relacionada con el fútbol porque el fútbol me ilusiona y claro, y veo cómo el club ha crecido desde que llegué en 2018, ahora muchísimo, vamos a arrancar nuestra cuarta temporada, 2018 llegué, creo que sí, vamos a arrancar nuestra cuarta temporada juntos y del primer año a este hay un mundo, es lo que es el club, ¿no? Entonces, bueno, pues haber aportado mi granito de arena, seguir aportando mi granito de arena me ilusiona mucho, ilusión es la palabra adecuada, sí. Sí, por fin con el nombre en la camiseta, ¿verdad? Por fin, ya me tocaba, ¿eh? Con 35, casi 36 que voy a cumplir, bueno, mira, para que veas que siempre hay primeras veces y bueno, sí, es otra de las cosas que me hace ilusión, mira, es importante y ya lo que queremos es que se quede siempre el nombre en la camiseta, que lo mínimo que juguemos sea la categoría que vamos a jugar esta temporada y seguí creciendo paso a paso, día a día. Perfecto. Muy bien, gracias.